Entonemos este canto a Huachis con mucho amor Es la cura bondadosa llena de pureza sin par Trabatemos con gran tesón, por Huachis es nuestra misión Trabatemos con gran tesón, por Huachis es nuestra misión Tus lagunas, muy hermosas, son encantos de gran valor Tierra de Aliso eres tú, y manantiales por doquer Es tu cumbre más famosa, un jurá punta protetor Que siempre cuida con fervor, al Huachis y no luchador Son tus pueblos laboriosos, querupampa y chomar cash Aguantianas, grandioso, te hacen muy noble mi Huachis Recordamos al ilustre, al señor Fabián Ortega Con mente sabia gestionó, nuestro distrito de Huachis Entonemos este canto a Huachis con mucho amor Es la cura bondadosa llena de pureza sin par Trabatemos con gran tesón, Huachis es nuestra misión Trabatemos con gran tesón, por Huachis es nuestra misión